Si, cada día tu día me oye a mí, me rendí ante el brillo de tu alma. Si, soy aquel que desde siempre te esperaba, Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Si, en mi corazón tu espacio yo volví a dar, Y ahora que estás aquí, me vuelvo a ir convertido en ti. Te encontré al final del escalero, En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera y te encontré. Desde mi vida, cada día tu mirada, tu llegada me rendí ante el brillo de tu alma. Si, soy aquel que desde siempre te esperaba, Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Si, si, en mi corazón tu espacio yo volví a dar, Y ahora que estás aquí, me vuelvo a convertir en ti. Y ahora que estás aquí, me vuelvo a convertir en ti. ¡Vamos! ¡Feliz cumple, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Feliz cumple, Oli! ¡Feliz cumple, Oli! ¡Feliz cumple, Oli!